Andan muy desatados y no sabes lo que te espera conmigo. A la higiene y pintura por todos lados. Tal vez eres muy sensible y no estás acostumbrado a las pinturas. Te presento el trabajo de un pintor, así estamos casi siempre, al menos yo. Tal vez hay pintores muy limpios, pero a mí se me llena todo de pintura. El pantalón pedorro también se me llena de pintura. ¿Y sabes cuánto me vale? Me vale madre. Tengo más costras en todas mis paletas, te las voy a enseñar. La verdad es que yo no veo necesario gastar tanta agua para lavar cada color. Así que hago mis mezclas y dejo que se sequen, no me importa. También la otra paleta que es más como de extremo pintor. Y tampoco me vale madre como este. Tengo estopas también para limpiarte tu cola. Y costras en el caballete. Estoy haciendo un stitch. Lo importante es disfrutar el trabajo. No debería de importarte, eres muy metiche. ¿Tú qué haces aquí viéndome? Lárgate a lavarte la cola tú.